¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te di mi amor, me enamoré de ti, mi corazón no pudo resistir. Tu dulce voz, que el brillo que hay en tu mirada. Tu boca y flor, de estilo tan original, soy tan feliz, sabiendo que tu amor es para mí, con todo su esplendor, amor, amor, que hiciste renacer en mí, la fe de una nueva ilusión, que antes no perdí, bendita tú, bendito nuestro amor feliz, bendita esa mañana son cuando te conocí Te quiero así, con santa devoción con fieles y con cálida pasión en ti encontré de nuevo mi razón de ser el sueño aquel que al fin realicé soy tan feliz sabiendo que tu amor es para mí, con todo su esplendor, amor, amor, que hiciste renacer en mí, la fe de una nueva ilusión, que antes no perdí bendita tú, bendito nuestro amor feliz, bendita esa mañana son cuando te conocí bendita En la noche doce que hoy vim Oye, en los últimos inviernos Con un dolor de cabeza Y una piebre muy brutal Me gustaba muy grave, pero mucho pa' hablar Con un dolor de cabeza y una fiebre mutilada Y ese diablo es un muy estrellado Y se vino el diablo El diablo no suelto, mi hermano El diablo no suelto 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 Hasta que pide un cacao Que te lo es un robo Hoy en día a las mujeres Les queda de algo chiquito El diablo es un robo Ya lo tenemos más chiquito Hoy en día a las mujeres Les queda de algo chiquito Porque cuando menos piensas Se lo llevan es a él Porque cuando menos piensas Se lo llevan es a él Que te lo llevan es a él Que la verdad se ha confesado Que la verdad se ha hablado Que la verdad se ha condenado Porque hoy en día a los carnavales Olvidarse de sus penas Y a curarse de sus males Porque hoy en día a los carnavales Olvidarse de sus penas Y a curarse de sus males ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Oye Luis, papá!